Estamos anunciando nuevamente lo que ya se anunció el día miércoles a través del gobierno provincial de la gobernadora Arabera Carrera esta ley de fomento audiovisual que tiene varios puntos importantes por un lado es una herramienta que fomenta y ayuda a todo el sector de la cultura a partir de allí comienza y se fortalece el polo audiovisual rionegrino el quehacer audiovisual se toma como una industria con lo cual ayuda al sector de la cultura a organizarse de una manera diferente a tener la posibilidad de poder integrar el consejo asesor que es un órgano consultivo del órgano de aplicación que es de la autoridad de aplicación que es el referente de cultura por otro lado se crea el Fidel Commission que va a promocionar las locaciones y los servicios que puede brindar la provincia de Río Negro pero al mismo tiempo también se va a acompañar digamos a aquellas producciones y aquellos proyectos que realmente quieran llevar adelante digamos sus proyectos acá en la provincia de Río Negro se incorpora también a través del plan de fomento anual digamos la posibilidad a todas las producciones rionegrinas el poder contar con un 40% a través del presupuesto de subsidios en tanto y en cuanto se compruebe o que se contemple digamos el 70% de mano de obra local se incorpora también las producciones nacionales e internacionales con un incentivo de hasta una devolución del 15% de lo invertido y que se compruebe digamos en la provincia de Río Negro y por el otro lado también se prevé llevar adelante algunos programas específicos, algunos programas especiales en las universidades que de alguna manera tengan la orientación audiovisual con lo cual para nosotros es muy importante porque esto le da un panorama totalmente diferente y todo lo que esto implica, ¿no? trabajo, desarrollo, mano de obra local de la mano de esto también viene un anuncio muy importante que lo hizo la gobernadora en donde se jerarquiza la Secretaría de Cultura y pasa a partir del 1 de enero del 2021 pasa a ser Secretaría de Estado con rango ministerial con todo lo que esto lleva, ¿no? mayor presupuesto, mayor interacción y el poder sentarse digamos en una mesa en donde van a estar todos los ministros, las gobernadoras y van a poder llevar adelante las políticas de Estado no solamente a nivel general sino también a la parte de cultura